Bienvenidos a recetas y más, gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a preparar esta riquísima receta de frijoles nuevos con costilla de res. Yo aquí ya tengo lo que son los frijoles, costilla de res, ya la tenemos lavadita. Como ven están en pedazos pequeños. También estaremos utilizando apio para darle un riquísimo sabor. Cebolla, una cabeza de ajo, tres tomates. También de verdura estaré utilizando calabaza y whisky. Otra cosa que le voy a estar agregando es yuca y elote. También vamos a ponerle sal al gusto y consome de res para que esta sopa nos quede bien buena. Bueno, aquí en una ollita tengo agua. Le voy a estar agregando esto primero, que son los tomates, el apio, la cebolla, el chile y el ajo. Ya que el agua está así bien caliente, vamos a agregar la carne, la costilla. A mí me gusta dejar que el agua esté caliente para que así suelte bien rápido la sangre, lo que es la carne. También voy a agregarle los ingredientes que les mencioné. Y ya ha pasado unos 15 a 20 minutos después que agregué la costilla. Siempre echa lo que es esta espuma que viene siendo toda lo que es la sangre de la carne. Vamos a removérselo porque esto no queremos que vaya a quedar en nuestro caldo. Se lo vamos a remover todo de manera que quede así bien limpiecita. Todo esto que le agregué ahorita se lo vamos a remover para licuarlo ya que esté cocido, para que agarre ese color rojito el caldo. También estaremos agregando el consome y la sal ahí al gusto de cada quien. Ustedes ahí vayan probándole. Eso pues se los dejo ahí a su gusto. Y vean aquí yo ya no les grabé en el momento que le licué lo que es el tomate, el apio, la cebolla, el chile. Y aquí ya se lo agregué. Todo eso licuado y vean que ha agarrado un color bien bonito. Bueno ya que la carne ya está blanda vamos a agregarle el elote y la yuca. Aproximadamente se tomó una hora para que la carne estuviera bien blandita. Ahora vamos a agregarle todos estos ingredientes y vamos a dejar que se cocine por unos 10 minutos para agregarle lo que son los frijoles. Voy a agregarle los frijoles. Ya que estos frijoles como están nuevos, están recién cortados, están bien blanditos, no se toma mucho tiempo para que se cozan. Vean que sabrosa está esta sopa bien riquísima que nos va a quedar. Ya que soltó el hervor lo que vamos a hacer es agregarle los demás ingredientes. Estaré agregándole lo que es el chayote o whisky y la calabacita. Ahora solo vamos a dejar que lo que es la verdura ya esté bien blandita para apagarle el fuego. Vean que riquísimo este caldo. Este es uno de los caldos que a mi más me encanta ya que no lo podemos disfrutar todo el tiempo sino solamente cuando es la cosecha de los frijoles nuevos. Y pues este caldo ya estuvo, yo voy a servirme porque quiero probarlo, está bien sabroso. Si pueden ver el color que tiene es un color bien bonito, bien bueno que se ve esto y yo les aseguro que si lo preparan les va a encantar. También los invito a suscribirse a mi canal si aún no lo hacen, que compartan mis videos, le den manita arriba para que así YouTube nos siga recomendando y pueda llegar esta receta a más personas. Miren nada más que sabroso esto, díganme si no se les antoja. Vamos a acompañarlo con quesito fresco y su cebollita curtida que también la tengo en mi canal, pueden pasar a ver esta receta. Ahí les dejo el paso a paso como hacer esta cebolla curtida ya que le da un sabor bien buenísimo a los caldos. Vean la costilla ha quedado bien blandita y todo esto ha quedado bien buenísimo. Vamos a agregarle lo que es su cebollita. Y por supuesto el quesito fresco y sus tortillitas recién hechas. Esto está sabroso. Gracias por su apoyo, por ver las recetas que les comparto. Bendiciones a todos y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias!